¡Ay, ay, ay! ¡Carnaval 2021, chapareñita! ¡Te sosté, Néstor! ¡Con la mamá y el chanar y con su chis! ¡Ay, chapareñita, cachachola canguí! ¡Ay, chapareñita, cachachola canguí! ¡Toc'ttable pagina, chayrga un mkay andy! ¡Toc'ttable pagina, chayrga un mkay andy! ¡Ay, charangheritos, humar, pa' ti! ¡Ay, charangheritos, humar, pa' ti! ¡Toño buzu y jinna, matahuasa canguí! ¡Toño buzu y jinna, matahuación canguí! Tu suyichis, tu suyichis, Cholita, chierga aún más Tengo una pesada de cacharichis, tuyo bonos No carreguita, huancó, quetea, huancín No carreguita, huancó, quetea, huancín China misiquín, así quiquín, tranquín China misiquín, así quiquín, tranquín Supaya bidita, chaita, zua, nela Supaya bidita, chaita, zua, nela Kai kuchizuna, mayamirichin, nela Kai kuchizuna, mayamirichin, nela Unami, ilha, saranguma, bayistayki Avera, tibengi, chus Quinze añeri tamana chuchi tuyo Quinze añeri tamana chuchi tuyo Empanadi tampis manapeli tuyo Empanadi tampis manapeli tuyo Soso y hojañitos del becorri tuyo Soso y hojañitos del becorri tuyo Pajarito cabes manapeli tuyo Pajarito cabes manapeli tuyo Eso sí, caña, cholitas van a chuchi tuyo Yo ya que se aquí, yo paia Chiquilla nerga, ikidon, se ya nerga, ikidon, se ya nerga, ikidon Chiquilla nerga, ikidon, se ya 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 nerga Si el mi curito, mi mala roti tuyo, que pena me da Vámonos, vámonos carnavalcito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!